Un niño paraguayo debió viajar a España para recibir un diagnóstico y tratamiento a la rara enfermedad que padece llamada histiocitosis. Sin embargo, el pequeño de 11 años escribe libros para sobrellevar sus días y con las ventas genera ingresos para solventar sus gastos. Se sentía demasiado especial para dejarse sacrificar, pues tenía el poder de controlar el fuego. Conocía a fondo sus secretos y sabía desvelar sus misterios. Rubén comenzó a leer con apenas dos años y medio y tardó unos pocos más en saber escribir. A sus 11 años escribe todos los días cuentos, ensayos, cómics y ya desea escribir una novela. Ya lleva publicados dos libros, Encuentros con Rubén y Sensación de Pureza, publicados por una editorial. Con la lectura y la escritura, Rubén logra sobrellevar la rara enfermedad que padece, histiocitosis, cuyos dolores le impiden conciliar el sueño por largo tiempo. Por años, los médicos en nuestro país buscaron el origen de su padecimiento y con su madre recorrió varios países hasta que el diagnóstico certero le fue dado en España. No se podía detectar qué es lo que tenía el niño recorriendo por otros países. Hemos ido de Paraguay a Argentina, también hemos estado por Brasil sin poder detectarse qué tenía el niño hasta que al final llegamos aquí en Sevilla. Gracias a Dios en el Hospital Virgen Rocío y lo han detectado con esta enfermedad y desde ahí recibe tratamiento de quimioterapia hasta hoy día. Lastimosamente por la detección tardía de la enfermedad, Rubén deberá recibir quimio ya de por vida. Pero antes lloraba y decía del por qué Dios me ha dado un niño tan enfermo, porque no quería aceptar. Pero hoy en día solamente puedo agradecer y me pregunto, ¿cómo Dios pudo haberme elegido a mí para darme el niño más maravilloso de Rubén? Rubén acaba de ganar un concurso infantil literario en Madrid y medios de prensa españoles ya se hicieron eco de su talento y dedicación hacia la literatura a pesar del dolor. La venta de sus cuentos incluso ya ayuda a costear su estadía en Sevilla, donde recibe tratamiento. Y la difusión de esta historia obviamente nos condujo a querer saber más acerca de Rubén Darío Ábalos Flores, este niño paraguayo de 11 años que está dando de qué hablar en España. Realmente un escritor precoz a sus 11 años ya lleva lanzados dos libros, queremos más saber su historia, cómo está pasando en Sevilla, qué lo inspira a escribir esos cuentos. Y la producción logró contactarlo, está con nosotros para darnos esos detalles que tanto queremos saber de él. ¿Qué tal Rubén, cómo estás? Muy buenos días. Es un placer para mí dirigirme a mis compañeros paraguayos en este gran canal y en este gran momento. Estoy aquí, me acabo de dedicar como todos los días, tengo muchos socios que he tomado durante, a lo largo del día y ahora ya lo acabo de hacer. Rubén, ¿podés acercar por favor más el teléfono para poder escucharte mejor? Es un placer conocerte Rubén aquí desde Paraguay, quedamos asombrados con tu historia. Contanos un poco, ¿cómo nos nació en vos este deseo de querer escribir cuentos y libros, lanzar? Sí. Bueno, pues mi padre me inculcó desde pequeño la lectura. Yo siempre estuve malito, tuve dolores, fiebre y eso me impedía jugar, por ejemplo, en ticapilla o al fútbol o a cualquier cosa que es para un niño normal. Entonces tenía que pasar mucho tiempo en cama, mucho tiempo en cama. Y para entretenerme en mi hogar me leía cuentos. Y me leyó, y me leyó, y me leyó, y me leyó, y me leyó hasta que finalmente yo aprendí a leer solo. Y entonces, yo ya leía solo mis propios cuentos y me puse a crear mis propias historias. Decime Rubén, ¿tenés idea de cuántos libros ya leíste con tan solo 11 años? Uy, por ahí 300. Son Picote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, el Túnel de Ernesto Sábato, 100 años de Soledad, la Virgen García Márquez, Hijo de Ombres, Daúl Toro Abastos, y tú malo Andrés de Mario Vargas Llosa. ¡Wow! Realmente increíble. Rubén, decime, contanos, ¿gran parte de tu día entonces estás allí encerrado en ese mágico mundo literario leyendo tus libros? Sí. La mayoría del día estoy leyendo los libros aquí, pero no estoy encerrado porque me he charlado a otros mundos, a otras épocas, a otros universos inimaginables. Conozco otras culturas, a otras personas. Al contrario de estar encerrado, yo me libero y me alza a volar, nada es imposible, y pego el mágico. Qué lindo escuchar eso. En realidad, yo me refería a una cuestión física y me llevaste precisamente a ese lugar inconmensurable del mundo de la literatura, donde uno puede socializar con seres que quizás no conozca, pero que se puede imaginar. Y diste un paso importante ahora, Rubén, que es trasladar todo lo que sucede en tu mente, lo llevas a un papel y estás escribiendo libros. ¿Qué es lo que te inspira, Rubén? Pues yo me tiro en sueños, en vivencias, en vidas, o simplemente y veo un pecho más, y se pone, se me viene una idea a la cabeza. Y entonces el papel me dice, Rubén, escríbeme, arroba con palabras, o Rubén, aliméntame, tengo hambre, aliméntame con palabras, o Rubén, díseme bien lindo, que quiero, díseme con palabras, con las palabras más bonitas y más poéticas que se te ocurran. Y entonces todo cobra vida y veo un montón de personajes que algunos son tímidos, otros son valientes, otros son temerarios, otros son miedosos, y los personajes más variados y más sorprendentes de todos. Realmente estamos asombrados, Roberto, con todo lo que estamos escuchando de este niño maravilloso, porque estos libros que él ya leyó son libros que generalmente se leen en la universidad, y él a sus 11 años ya estuvo digiriendo todas estas hermosas historias, y bueno, ¿y cuánto tiempo te llevó escribir estos libros, Rubén Darío? Sí, bueno, pues estos libros son recopilaciones de cuentos que he escrito a distintas edades. Algunos los he escrito con dos años, otros con tres años, otros con cinco años, otros con ocho años, otros con nueve años, otros con diez años. Entiendo. Y esto te ayuda a solventar los gastos de tu tratamiento, Rubén. Sí. ¿Qué es lo que necesitas para seguir este tratamiento? ¿Qué aceptación han tenido tus libros, Rubén Darío? ¿Te hicieron llegar comentarios? Sí. Mucha, mucha gente me ha comentado todos los libros sus cuentos favoritos, es lo que más me gusta, escuchar todos los libros sus cuentos favoritos. A ver Rubén Darío, te voy a hacer una pregunta que por lo general la respuesta suele ser bastante incómoda, porque uno como creador, y te lo suelen decir aquellos que tuvieron la oportunidad de hacerlo, difícilmente sepa escoger cuál es su favorito. Pero en tu caso, ¿cuál de tus obras o de tus personajes te han gustado más? Mi cuento favorito es el de Sensación de Pureza, que además es el que va título al segundo libro, Sensación de Pureza. ¿Y de qué se trata? Se trata sobre reflexión sobre un personaje cuya psicología está entre el bien y el mal. Entonces, como si fuera una lucha interna de psicología y de reflexión, en la que se analiza el egoísmo y la pureza. Algo parecido a lo del túnel de Ernesto Sábato que mencionaste. Ajá, sí. Y tenés familiares ahí viviendo contigo, me imagino Rubén, y aquí también quedaron otros. ¿Querés expresarle algunas palabras a tus familiares aquí en Paraguay? Sí, aquí yo solamente tengo a mi mamá y después hemos estado en Paraguay. Y entonces, les diré, les diré que les mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo. Y por último, Rubén Darío, decinos, ¿cuál es el sueño que tenés? ¿Cuál es tu sueño? Bueno, pues mi mayor sueño es que la gente coja un libro y se ponga a leer. Porque leer te da conocimiento, imaginación, aumenta tu vocabulario, tu capacidad de físicos y te ayuda a recorrer otros mundos, a viajar a otras épocas, a conocer a otras culturas y a hacer muchas otras cosas. Que nada es imposible y te traslada a cualquier cosa, un momento mágico incomparable. Vale, entonces, a mí me gustaría que las personas que quieran dedicar tanto a los móviles o a los videojuegos, por ejemplo, y se ponga a leer, porque como vienen los videojuegos, pero no se saca mucho progreso de ellos. Entonces, mi mayor deseo es que con esto anima a los niños y a las personas grandes a que dediquen más tiempo a la lectura y al estudio. A mí me gustaría mucho volver a visitar mi querida Tierra Paraguay, a la que añoro un montón. Me imagino, Rubén. Y contanos un poco, ¿cómo podemos hacer para comprar tus libros? Yo ya estoy ansiosa de leer alguno de los cuentos. Bueno, pues, no lo pueden seguir al teléfono, 88, 86, 48, 043, o al correo electrónico, LISCH, a toba, hotmail, punto B. Decinos, Rubén Darío, ¿tu mamá está cerca tuyo? ¿Podemos conversar con ella? Sí. Vale. A ver, por favor. Vale. Ok, les mando un fuerte saludo. Que la Virgen de Paz, usted, nos bendiga a todos. Gracias, igualmente, Rubén Darío. Muchísimas gracias, Rubén. Muchas gracias. Un placer. Un niño genial, realmente. ¿Está allí la mamá? Muy buenos días, Roberto. Estoy aquí, pegadito a mi niño, que nunca le abandono. Buenos días, señora. En realidad, nos emocionamos bastante aquí con mi compañera Cintia Scher. Impresionante cómo se expresa tu hijo, la claridad conceptual que tiene y este tremendo mensaje que le daba a los niños él, pero en realidad nos hacíamos eco todos. Parecía que nos estaba llegando puntualmente a cada uno de nosotros. Decime, ¿cuál es el desafío que están llevando adelante allí en España, señora? Pues, muchas gracias, Roberto, por estas hermosas palabras. La verdad que esto nos alienta muchísimo más a seguir adelante, ya que estamos con una lucha intensa, pues, primeramente, por la enfermedad de mi niño, que se ha vuelto totalmente crónico. Debe llevar tratamiento de por vida y nada más y nada menos que un tratamiento de quimioterapia bastante pesado. Y es más de corticoide que se ha vuelto también la enfermedad, dependiendo totalmente de quimio y de corticoide al mismo tiempo. Entonces, pues, nuestra lucha es grande ya con esa enfermedad, pero, aparte de eso, Roberto, sabe que prácticamente yo no puedo trabajar, por el hecho de que tengo que estar al cuidado de mi niño prácticamente las 24 horas. Con decirte que desde que vine a España he podido trabajar solamente tres meses. ¿Qué síntomas? En los tres meses he podido trabajar porque gracias a una amiga que me ha venido a echar una mano con el niño. Si no, hubiera sido imposible. Y es más que tenía que correr a cualquier hora junto a mi niño. Entonces, pues, como todos, tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar la medicina, que cuando no estamos en el hospital, la medicina tenemos que comprar. Y él lleva un tratamiento a diario. Entonces, eso también hay que comprar. Rubén lleva una alimentación también debe ser equilibrada, diferente a un montón de cosas, porque también es alérgico a un montón de comidas. Entonces, pues, es grande nuestra lucha, pero gracias a Dios encontramos esta salida de poder mandar imprimir los libros, sacar por editorial, Roberto, porque usted sabe que esto también tiene suporte. Por supuesto. Entonces, fue una lucha muy grande de lograr sacar y lo que hacemos es vender nosotros mismos, porque si fuera por editorial, que vamos a vender por librería y todo eso, tan solo nos queda dos euros con diez. Si estuviéramos en Paraguay sería como dos mil guaraníes, ahora sí. Entonces, la editorial y la distribuidora se quedan con un 80%, 40 y 40. Entonces, muy poco es la ganancia, más que te pagan una vez al mes y todo eso. Entonces, pues, nosotros mandamos a editar los libros, tiene su costo, y pues vendemos ganando un poquito más que dos euros. Y pues, gracias a Dios, la gente nos escribe, nos han inscrito mucha gente a Paraguay, desde Paraguay, a quienes agradezco mucho. Yo sé que el cambio de ahí para acá es mucho, pero aún así, algunos nos dicen que van a comprar. Así que yo sé que el esfuerzo será grande y estamos infinitamente agradecidos. ¿Cuántos ejemplares lanzaron, señora? Pues, ¿qué tal, Cintia? Al principio solamente solicitamos 100, porque esto, así como he dicho, es costoso sacar por editorial. Luego, cuando eso vendimos todo, pedimos otra, ya sería la segunda edición, 200 copias. Y ahora es la tercera prácticamente de sensación, perdón, de encuentro con Rubén, pedimos 300. Sí. La escuchaba en una nota que se publicaba en el sitio del país y que se replicó prácticamente en diversas partes del mundo. La escuchaba a usted, señora, y me impactaba mucho lo que decía. Usted agradecía por el privilegio de tener un niño como él. Y escuchar eso, en las circunstancias por las que ustedes están atravesando, es verdaderamente mágico. La verdad que, Roberto, tener la Rubén en mi vida es una gran bendición. Yo no termino hoy en día de darle gracia a Dios. No te digo, Roberto, que he llorado día y noche y decirle y preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué mi niño está tan enfermo? ¿Por qué no me he enfermado yo? Y así día tras noche sin dormir y de volcarme por el piso y llorar. Y hoy en día, Roberto, solo puedo decirte que estar con Rubén es una inmensa bendición. Es un momento mágico. Es un momento único. Es un momento único, incomparable, porque él transmite mucha energía, él transmite positivismo, él ve solamente lo positivo. Y cuanto más difícil está la situación, porque él tiene los estudios, los controles que se hacen, los testes, donde se ven los tumores y cómo va creciendo, porque ese cáncer no para de avanzar, pues yo puedo ir muy triste al hospital y apenas me puedo mantener parado. Y él siempre tiene una palabra de aliento. Él no pierde su sonrisa. Él me anima a seguir con alegría y de disfrutar día a día de la vida. Puedo asegurar, Roberto, hoy en día que gracias a este inocente que tengo en mi vida, he sido mejor persona. Y me siento feliz, feliz. Si alguna persona me preguntase qué querría en mi otra vida, pues diría mil millones de veces, Roberto, ser la madre de Rubén Darío, nuevamente. Imagínese, cuando usted hacía esa pregunta en medio de esa desolación, de esa crisis emocional, y le preguntaba a Dios, me dice usted, por lo visto es muy creyente, si por qué le hace pasar por esa situación, probablemente allí estaba la respuesta, en lo que usted me acaba de decir. Y no solamente para usted, señora, al escucharle a su hijo, provoca una transformación en nuestros propios pensamientos. Así que es algo que trasciende a su familia, independientemente de las circunstancias, y que está haciendo que usted conviva con una mina de oro, señora. La verdad que sí, Roberto. Muchas veces dice que la respuesta lo tenemos enfrente, pero no nos damos cuenta porque no queremos aceptar. Y grande ha sido el cambio de dejar todo en mi querido Paraguay, lo cual añoramos desde el fondo de nuestro corazón, pero puedo decir hoy que estoy aquí, que valió el esfuerzo, Roberto, porque ha sido una luz allí muy intensa y muy difícil, al no poder detectar la enfermedad que tenía mi niño, fue una oricea que no tiene, que ni sé cómo explicarte. Fue inmensamente difícil porque usted sabe que de repente nosotros creemos, que de repente te pueden hacer algún pallet, que tú sabes que de todo. Y como que yo recorría cielo y tierra con mi niño, yo no descansaba, yo estaba piel y hueso, muerta en vida. No satimaba ningún esfuerzo. Todo el sueldo que ganábamos era para recorrer hospitales, doctores, médicos, hijas, oreos, etc. Porque muchos también lo decían, porque el niño se gemía de dolor, no dormía. Usted sabe que nosotros creemos en el cambio de hieré, que creemos en el ojeo, y que existe, ¿verdad? Y yo, claro, médico y médica donde me decían. Yo me acuerdo un día tuve que caminar al borde, a la ribera del río Paraná, con mi niño en brazos, volando de fiebre casi 17 horas para llegar junto a una señora que curaba el ojeo. Y entonces, pues, nunca satimé esfuerzo, y doy gracias a Dios que llegamos aquí, Roberto, porque fue así en España donde le diagnosticaron, aunque ya esté avanzado, pero por lo menos de Juan va a ir para ahora, por la mitad. Por lo menos esto, Roberto. Pero actualmente, señora, su estado es bueno, ahora el de salud. ¿Qué le dicen los médicos en cuanto a la reacción al tratamiento? Porque muy poco conocemos sobre la enfermedad que tiene su hijo. Sí, Cintia. Lásicamente, esa enfermedad solamente luego tiene un 3% de los niños que se salvan. Pero, claro, tiene que ser detectado a tiempo. Esta enfermedad, por lo general, afecta primeramente la piel, y puede aparecer alguno que otro tumor en alguna parte del cuerpo. Pero cuando ya pasa a los órganos vitales y a los huesos, como le pasa a Rubén, pues el estado ya es muy grave. A Rubén le han puesto todos los tipos de quimio. Estos tratamientos están protocolizados. Fue ha reemplazado todas las líneas de tratamiento. También le han puesto a Rubén por primera vez, aquí en España, una quimio que se llama cladrina, que es una quimio mortífera, que no se sabía que un niño podía aceptar o soportar. Seis meses, junto con Santiago de Estados Unidos, han puesto, y nada, no ataca, el crecimiento no ataca. Pero nosotros, Cintia, no perdemos la fe en Dios ni en la Virgen de la Cucía. Nosotros no perdemos la esperanza. Solo Dios tiene la última palabra, y por eso lo usamos día a día. Ni aunque el pronóstico sea así tan fuerte, porque la enfermedad se ha vuelto crónica, y como comprenderás, si ya una persona debe llevar una quimioterapia ya todos los días de por vida, puede decir que la situación no es buena. Pero nosotros tenemos mucha fe y creemos y confiamos en que Rubén ha de superar. Tenemos mucha fe. Y eso nos mantiene con un espíritu increíble. Y Rubén tiene muchísimos proyectos. Él quiere llegar a ser un gran filósofo. Dice que irá a dar clases y charlas en Paraguay. Ese es su sueño también. Y ojalá así sea. De la Paraguay. Y comer chita, que le encanta. Eso sí. Una consultita, si es que quiere responder. ¿Cuánto cuesta realizar este tratamiento? Y si es que usted ha habilitado algún tipo de cuenta como para que la gente pueda colaborar, si así lo desea. Sí. El último tratamiento de Rubén Darío, por favor, muchas gracias. El último tratamiento, eso sí, me logró. Me costó ocho meses de gestión aquí en España. Era 72 mil euros al día con la cladriguina que te comenté, que es la cine, que por primera vez le probaron armas. Me costó conseguir con el gobierno de aquí, gracias a Dios lo conseguimos ocho meses. Ya mi niño está alquiteando de dolor porque había pasado, había calcumido todos los huesos, la cadera y la pierna. Y claro, y con el miedo, y lo que conllevaba ese tratamiento, pues entonces, imagínate, lo que por Rubén ya han hecho todos los doctores y los médicos y todo lo que han puesto. Hoy en día, un tratamiento diario de Rubén fuera del hospital, porque el hospital, cuando nosotros vamos, ponen ellos en medicina. Más o menos diario, sería entre 17 a 22 euros, más o menos, Roberto. ¿Y tiene alguna cuenta donde la gente pueda colaborar, señora, una cuenta habilitada, una cuenta bancaria? Pues yo tengo una cuenta bancaria donde, si cuando yo vendo el libro, que es aquí dentro de Europa, pues me depositan allí el dinero, pero no así, no así, no suelo recibir así ayuda, así nomás, no. Pero por lo general, si vendemos los libros, pero claro, esa es la cuenta si alguien desea ayudarnos. Pero claro, Roberto, es aquí en España. Yo tengo entendido que si se va a ingresar desde Paraguay, el envío tiene que ser por Wester Unión, algo así. ¿O sea la verdad que eso será? Bueno, pero de todas formas, también está el libro, que la gente de seguro, va a querer adquirir, porque basta con escucharlo a su niño, para que uno ya sienta el interés de querer adquirir ese libro. Y quiero pedirle un último favor para cerrar este contacto. ¿Sería tan amable de reproducir las letras de su hijo? Tomar un libro, sé que es difícil porque tiene que sostener el teléfono de un lado, pero tomar un libro y leernos por lo menos un párrafo de la obra de su hijo. Por supuesto que sí será un placer. Pues se ha abierto ya un cuento, pues a la que voy a elegir. El árbol mágico. Había una vez un hombre llamado Fred. Dicho hombre vivía en una granja con su abuela y tenía muchas mascotas, entre las cuales destacaban una gran variedad. Perros, gatos, conejos, caballos y gallinas. Además, le gustaba coleccionar objetos extraños por lo que frecuentaba en la tienda de antigüedades de su amigo Igor. Ya que era la más barata que había para buscar objetos antiguos y comprarlos. Un día Fred llegó a la tienda y dio un sombrero con una forma muy extraña pues era como un tradicional sombrero de paja pero muy colorido y con una cuerda a la cual sostenía una pequeña plantilla. Fred preguntó ¿Cuánto cuesta este sombrero? 25 euros. ¿Tan caro? ¿No me puedes hacer un descuento? No, lo siento. Es el único de su clase. No lo puedes encontrar en ningún otro lugar. Y conozco gente que me habían ofrecido más. No lo he vendido en ese momento solamente porque sabía que a ti te gustaría comprarlo y eres mi amigo así que te reservé el sombrero. Espérame un momento. Fred sabía que ese sombrero era demasiado caro para comprarlo pero sentía una extraña sensación en su interior que le impedía dejarlo así. Así que vendió algunos animales de la granja y con el dinero reunido compró el sombrero. Que lo disfrute, lo he encontrado yendo por la calle cuando una dentista se lo arrastró hacia mí y nunca había dicho un igual. Explicó el gol una vez que le había vendido el sombrero. Fred se puso el sombrero muy contento pero cuando salió de la tienda se dio cuenta de que había estado tanto tiempo mirándose en el espejo que ya se había hecho de noche. Quizás se asustó un poco ya que no tenía linterna y era un poco peligroso andar a oscura por el campo. En ese momento la planta incrustada en el sombrero empezó a brillar sirviéndole de linterna hasta llegar a su casa. Señora, ¿no? bien? No, justamente le iba a decir que lo más probable es que me ocurra lo mismo que le acaba de ocurrir a usted. Que una vez que empiece a leer el libro ya no quiera parar. Le agradecemos muchísimo señora por este contacto. Le deseamos mucho éxito. Valoramos la calidad de hijo que tiene y valoramos también su esfuerzo. Un saludo desde Paraguay. Muchísimas gracias Roberto por la oportunidad y por arroparnos con el cariño de ustedes que somos compatriotas y la verdad que nos sentimos orgullosos de estar en este canal y de que nos conozcan un poco y pues sobre todo a mi Rubén que la verdad que él se merece. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y ojalá que Rubén tenga la oportunidad de venir a hacer o dar una charla para los niños y estimularlos a imitar ese talento que él tiene al hábito de la lectura y posteriormente sumergirse en este mundo mágico de la imaginación. Muchas gracias señora. Muchas gracias señora. Éxitos, mucha fuerza. Su hijo es realmente excepcional y maravilloso. Muchas gracias Cintia, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Un abrazo fuerte. Gracias, gracias. La historia de Rubén Darío conversábamos con él, conversábamos con la madre. Reiteramos el saludo porque la señora sigue escuchando. Magnífico. No sé qué se puede agregar a esta historia. Cuánta inspiración. Cuánta inspiración y suele decirse Cintia que las crisis suelen ser grandes oportunidades. Rubén Darío es un claro ejemplo de esto. Ocupó su tiempo en cultivar la mente y ahora los frutos de ese trabajo imaginario que le permitió recorrer un universo infinito están en esas letras que pone a disposición de la gente y no solamente para entretener a la gente y maravillarse con su obra sino de paso contribuir para que él pueda costear su tratamiento. Un tratamiento que hoy día ronda los 22 euros por día y que llegó a costar y nos decía la madre 72 mil euros por día. Ese tiempo pasó sin embargo Rubén Darío debe seguir con un tratamiento de por vida. Se somete a quimioterapia una enfermedad poco conocida que tuvo que ser detectada en España. Allí está radicado y allí recibe el tratamiento. En nuestras redes sociales estaremos dando, informando sobre las formas que tienen de ayudar a este niño. Por supuesto. Por supuesto. de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.